En un futuro consagrado al placer, un reloj marca el final de la vida. Si he visto que alguien renovado, naturalmente. La reencarnación es la única esperanza. ¡Renovarse! Pero la huida es la verdadera salvación. ¿Por qué está mal huir? ¿Desde cuándo te haces preguntas sobre el último día? ¡Fugitivo! ¡No! Identifíquese. Michael York en una emocionante lucha contra el tiempo. La fuga de Logan. El domingo por la noche al cine en La 2.